¿Qué es la televisión española? En un movimiento estratégico para mantener este impulso, los directivos de la corporación han optado por seguir invirtiendo en series de época. Este género ha demostrado ser un pilar en su reciente éxito, y TVE no muestra signos de alejarse de esta fórmula ganadora. Una de las apuestas más fuertes de la cadena es Valle Salvaje, una ambiciosa serie histórica de 120 episodios producida por Bambú Producciones, conocidos por su aclamada serie La Promesa. Ambientada en la era del rey Carlos III, Valle Salvaje se centra en la conmovedora historia de una joven atrapada en un matrimonio abusivo. Se espera que esta serie ocupe el espacio dejado por cuatro estrellas en el segundo cuatrimestre de 2024. TVE no se detiene ahí. Tras el final de Cuéntame en Navidad, la cadena ha enriquecido su catálogo con series que exploran diversas épocas históricas, incluyendo una centrada en las abogadas de Atocha y otra sobre la esposa de Alfonso XIII, bajo la batuta de Javier Olivares, el cerebro detrás del Ministerio del Tiempo. La Promesa ha sido un estandarte en esta nueva fase de TVE, con la cadena encargando 250 episodios en julio del año pasado para satisfacer la demanda de programación durante un año entero. Además, según informa ECD, TVE ha aprobado Salón de Tela Moderna, una serie diaria producida por Boomerang TV. Basada en el libro Tearums de Luisa Carnés, esta producción retrata la vida de cuatro mujeres en el Madrid de los años 30. Eduardo Velasco y Norma Ruiz revolucionan la moderna. La decisión de programar dos series de época en la franja horaria de 4 a 6 y 30 responde a un análisis detallado de las audiencias, que ha revelado el regreso de un público mayor de 45 años a la una, atraído por producciones como La Promesa. En una reciente reunión del Consejo de Administración de RTVE, se ha decidido producir 116 nuevos episodios de la moderna para su emisión en la sobremesa de la una, lo que implicará un gasto adicional de 5,85 millones de euros masiva para la corporación. Con estas nuevas producciones, TVE reafirma su compromiso de ofrecer contenido de calidad que resuene con su audiencia, fortaleciendo su posición en el competitivo mercado televisivo español. La fuerte apuesta de TVE por la moderna. Tal es la confianza de la cadena pública por la serie que en el día de hoy ha decidido retirar el capítulo que normalmente emite de La Promesa para duplicar el pase de la moderna. Esta estrategia busca el traspaso de éxito entre ambas series que sin duda se han vuelto fundamentales para TVE. Además, la serie se acaba de renovar con la llegada de Norma Ruiz, que se pone en la piel de la tía Conchita, cuñada de Rosario y tía de Matilde, Luisa, Pablo y Clarita, que regresa junto a su familia y Eduardo Velasco, que interpretará a don Cecilio, que establecerá una buena relación con la tía Conchita, que, a su vez, tendrá a Marta como ayudante en el taller. Además de estos dos nuevos personajes, la moderna estrena dos nuevos decorados, el taller de confección de doña Rosario y la tía Conchita que, debido a la ausencia de Rosario, tendrá que hacerse cargo su cuñada junto a Marta, y la guardilla de don Fermín, que Inés arreglará para poder independizarse junto a su hermana Laurita.